Y sí, es viernes de qué? De Subidubi. Subidubi, Shabadaba. Y vean qué elegante viene hoy nuestro amado doctor David Barrios. Siempre viene elegante. Pero hoy colorido, como muy felizote. ¿Por qué? ¿Por el yamerito? Contento por verles a ustedes, por supuesto, y por el tema que vamos a tocar. Y además recuerda que sigo tus sabios consejos. Siempre. ¿Qué es el yamerito, David Barrios? Bueno, antes del yamerito, si me permiten una introducción, dicho esto sin albur. Es importante comentar que la vivencia erótica, el erotismo de mujeres y hombres, independientemente de su orientación sexual, tiene que ver con el deseo, la excitación, el orgasmo y desde luego con la frecuencia, pero sobre todo con la calidad de los encuentros. Es uno de los motivos de consulta más frecuente en las chavas, en las mujeres de distintas edades, es lo que llamamos la preorgasmia, a quien yo en un artículo hace algún tiempo, alegóricamente le puse el síndrome del yamerito, lo cual originó muchas críticas de mis colegas, que luego son medio solemnes, ¿no? Es como que David dice que el yamerito. Apretados. Pero eso lo ejemplifica, yo creo, que hasta didácticamente. Es esa sensación que muchas mujeres experimentan, como de que ahí viene, ahí viene, se acerca, ya va a llegar, ya va a llegar, el yamerito va a llegar, pero no llega. No llega. Entonces... Se adelanta el otro. Vamos a decir que además de que se adelante el otro, y aun cuando la persona esté solita, se puede presentar el yamerito, la sensación es enormemente frustrante. Es muy frustrante porque el cuerpo, a mi mujer deseosa y cálida, me estaba prometiendo una experiencia sensacional y la verdad es que no llegó a medias. Hay que diferenciarlo de la anorgasmia, que es, para decirlo claramente, la ausencia total de sensación placentera. Ahora bien, hay ciertos casos de la preorgasmia, el síndrome del yamerito, donde hay esta sensación de preeminencia, como que ahí viene, se acerca, se acerca, están dale, 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 solita o con pareja esta persona, y finalmente sí llega el orgasmo, pero este placer llega muy empobrecido. Ya no es esta promesa del cuerpo de un orgasmo chido, sino, permítaseme la expresión, lo que llega finalmente es un pinche orgasmito. O sea, algo muy deteriorado, ¿no? Ya muy deteriorado. Y también es frustrante, porque yo estaba deseosa de que viniera algo sensacional y llega algo paupérrimo. Ese es, en general, el síndrome del yamerito o preorgasmia. Y es importante señalar que en México hay muy buenas terapeutas, mujeres, muy buenos terapeutas varones, terapeutas sexuales, que diagnostican muy bien estas condiciones y que ofrecen terapias sensacionales. Pero entonces, ¿esto es una condición? Es decir, no importa la forma, no importa con quién, no importa si es un solitario. No importa si es perfecto, si te tocas... No hay manera de llegar al orgasmo. O sea, ¿se queda siempre en el yamerito? ¿Es algo emocional o físico? Bueno, te voy a contestar una por una, porque son muchas las dudas. Son muchas las dudas. A ver si no subsisten. A ver, los médicos decimos la etiología, la causa de esta disfunción es múltiple y es variada. Hay causas orgánicas, hay causas psicológicas, hay causas socioculturales. Yo lo que he visto mucho en la mayoría de las mujeres es, lo voy a decir también así didácticamente, un meter freno. Como que ahí viene, ahí viene, y yo inconscientemente meto freno. Me impido la experiencia maravillosa del orgasmo. Y esto muchas veces tiene que ver con represión psicosexual, pero también hay mujeres que me han dicho, es que yo temo enloquecer de placer. ¿Qué tal si me piro y si me voy al infinito y más allá? Pero pues no importa de placer. Fíjate que eso suena lógico, pero muchas personas, hombres y mujeres, no actuamos en la vida concreta con toda la lógica del mundo. Pues meten el freno. Ahora, perdón, ¿este problema es solo de mujeres? Prenominantemente de mujeres. Son muy poquitos los varones que tienen la pre-orgasmo. Entonces es un poquito al revés, ¿no? Exacto, exactamente. Ahora bien, lo voy a decir así. Generalmente las causas tienen que ver con aspectos culturales y emocionales, el no dejarse ir al barranco o al abismo del placer, tener miedos. Algunas mujeres incluso reportan lo que lamentablemente es un problema mayúsculo en México, que son episodios previos de abuso sexual, ya sea en las infancias o en la edad adulta joven. Y esto origina este meter freno. Sí, frenante. Un trauma. La terapia es una terapia psicosexual en la que generalmente no se usan medicamentos, no se usan fármacos. Y muchas veces este proceso terapéutico dura un poquito más que los estándares. Una terapia sexual convencional durará 12, 14, 18 semanas. A veces el tratamiento de la preorgasmia, digamos que nos cuesta un poquito más de trabajo, pero el pronóstico sigue siendo muy bueno. Y yo sí lo diferencio claramente de la anorgasmia, no como algunos otros profesionales que todo lo meten en un saco llamado anorgasmia, porque el tratamiento suele ser diferente, el pronóstico cambia. Y en general es distinto. No es lo mismo que no se presente algo antes de la fase de orgasmo en la respuesta sexual a que de plano no haya la experimentación de sensaciones gratas, o el famoso síndrome de Lupita D'Alessio. No siento nada al hacerlo contigo. Es otra condición. Aquí sí se siente. Como que hay bien. Pero no llegas, te frenas. Pero no llegas. Cuando llega, llega, como dijimos, muy empobrecido. Muy empobrecido. Y entonces lo mejor siempre, como lo hemos platicado aquí, es asistir a una terapia porque nadie se puede privar del placer sexual que nos merecemos todos. Y siga practicando, sea necia, si usted no llega de algo. Otra vez y otra vez hasta que llegue. A veces con una guía oportuna se logran muy buenos resultados. Y aprovecho la ocasión para llamar la atención de que en el campo de la sexología, como en algunos otros, también pululan los charlatanes. Sí. Donde ofrecen tratamientos mágicos y cosas que no tienen fundamento alguno. Llamo la atención de esto para que no se caiga en esta clase de fraudes científicos o académicos o profesionales. Entonces, decía yo hace un ratito, en México hay muy buenas sexólogas y sexólogos de primerísimo nivel y las personas estarán en buenas manos. Pues gracias por decirnos y te seguimos en todas las redes. Muchas gracias en arroba David Barrios MTZ, puede ser. Ya lo sigo, ¿eh? Sí, yo también. Y en Facebook también estoy como David Barrios Martínez, sexólogo. Y a veces ofrecemos algunos tips interesantes para promover la salud sexual, el bienestar erótico de las personas, que además es un derecho humano inalienable, insustituible. Todas y todos tenemos derecho al placer. Luego platicamos desde los cuantos años tenemos que hablar con nuestros hijos de qué. Sí, luego lo hablamos. Es un temota muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a deportes.